Mi esposo no gasta plata en baterías porque él tiene un truco, miren todo lo que hace. Ay, estas pilas no funcionan. Claro, ya esto tiene más de un año de estar aquí. Voy a cambiarlas. Y sé, tú para dónde vas con esas pilas, no las vayas a botar, ven. Amor, las voy a botar porque esto tiene más de un año de estar aquí. Eso no sirve, hay que comprar pilas nuevas. Sí, sé, sé que tienen más de un año, pero te voy a demostrar que pueden durar más de cinco años. Ven para que veas. Tienes que colocarlas en el sol por media hora y verás que funciona todo normal. ¿En el sol por media hora? Que estás loca, hay que comprar pilas nuevas, deja la dureza. Lizeth, ya vengo, voy a buscar las pilas para que veas que sí funciona, ya pasó media hora. Ay, qué, tú estás loco, yo sé que eso no va a funcionar, yo mejor voy a comprar mis pilas nuevas. Ya están bien calientes, ahora sí van a funcionar. La verdad, yo no quería creer lo que él decía, pero me dejó con la boca abierta. Ay, mi amor, sí funcionó. De ahora en adelante ya no compró más pilas. ¿Será cierto lo que dice mi esposo? ¿Ustedes conocen algún truco para que las baterías funcionen? ¿Ustedes conocen algún truco para que las baterías se acercan? ¿Ustedes conocen algún truco para que las baterías se acercan? Gracias.